Muchas gracias, señora presidenta. Hoy he querido defender la proposición de ley que ha presentado a mi grupo a título personal para darle un mayor peso, si cabe, y poner en valor todavía más, si cabe, esta propuesta de ley. Y, sobre todo, poner en valor la utilidad que para nosotros tiene pequeñas reformas legislativas que pueden suponer un tremendo impacto en las reglas de juego de la política en general y, en concreto, en la percepción que los marileños y los españoles tienen acerca de la política o en la política. Una percepción que se ha ido construyendo durante muchos años, que hemos ido construyendo todos durante muchos años acerca de la política, basada en la experiencia de observarles a ustedes, señores del Partido Socialista y a ustedes, señores del Partido Popular, de observarles durante muchos años, de votarles también durante muchos años y de, finalmente, no tener más remedio que desahuciarles como alternativa política para solucionar nuestros problemas, los problemas que nos afectan y que ustedes son incapaces de dar solución. Tal vez por ello, y tal vez por esa percepción negativa que no solamente me afecta a mí, sino que afecta a millones de españoles, ustedes, el bipartidismo, la vieja política, como quieran ustedes denominarlo, se encuentran en mínimos históricos en intención de voto. En mínimos históricos. Y por eso también, seguramente, han surgido dos nuevas fuerzas políticas. Una de ellas opta por la ruptura y otra de ellas, que encabeza en la Comunidad de Madrid, opta por la reforma. Las dos, perfectamente legítimas, aunque evidentemente son ambas reacción a una incapacidad manifiesta identificada por los españoles de la vieja política para resolver los problemas que nos afectan a todos en el siglo XXI. Nosotros somos conscientes de que reformar una comunidad o reformar un país no es tarea fácil, que es difícil, pero preferimos reformar una comunidad, preferimos reformar un país antes que romperlo. Nosotros queremos demasiado a nuestra comunidad y demasiado a nuestro país como para romperlo. Queremos reformarlo, pero también somos conscientes de que no es fácil reformar un país, reformar una comunidad de Madrid, donde los problemas están cronificados. Hay muchos problemas que se han cronificado durante años. Llevamos más de 30 años hablando de corrupción en este país. Llevamos más de 30 años hablando de la ausencia o la limitación de la separación de poderes, del capitalismo de amiguetes, de las redes clientelares, de la polarización de los órganos reguladores de nuestro país, de la precariedad laboral, de la endogamia política. Yo llevo 30 años, señores del Partido Popular y del Partido Socialista, levantándome y viendo siempre las mismas caras del Partido Socialista y del Partido Popular, las mismas. Sí, sí, sí. Por esto, tal vez, como yo, mis compañeros del Grupo Parlamentario Ciudadanos y millones de españoles hemos dado un paso al frente y hemos dicho que se acabó, que queremos cambiar las cosas, hacer las cosas de forma diferente. Pero no hay soluciones fáciles. Tampoco traemos la varita mágica, como los señores de Podemos, que saben cómo solucionar todo de la noche a la mañana. Nosotros no. Nosotros sabemos que es muy complicado acabar con la corrupción, acabar con la precariedad laboral, acabar con esas redes clientelares. Pero queremos ponernos en marcha. Por eso, la semana pasada, trajimos una vez más a esta Asamblea una iniciativa que buscaba poner soluciones. No simplemente transmitir las quejas, sino poner soluciones. Queríamos proteger a los denunciantes de corrupción política y obtuvimos el apoyo mayoritario de esta Asamblea con el voto en contra del Partido Popular. Porque pensábamos que esta ley, pensábamos que esta ley de protección del denunciante de corrupción puede contribuir, no resolver, pero sí contribuir a reducir la corrupción en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues bien, hoy traemos otra iniciativa para reformar la ley, para que no se quede todo en un debate estéril, para reformar la ley, para cambiar las cosas y para limitar los mandatos de la presidencia de gobierno en la Comunidad de Madrid. Es una ley que pretende disminuir determinados problemas que hemos identificado como crónicos. No sé qué pensarán ustedes. Problemas como la corrupción, problemas como las redes clientelares o problemas como la endogamia política se podrían minimizar si limitáramos los mandatos en la Comunidad de Madrid y también en toda España a un máximo de ocho años, a un máximo de dos legislaturas. Estamos convencidos de que contribuiríamos a generar o a reducir esa percepción negativa que tienen los españoles de la política y en la Comunidad de Madrid también. Pero ¿por qué esta ley que presentamos reduce o puede reducir la corrupción en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues fundamentalmente porque tenemos constancia histórica y empírica que los mandatos que van más allá de ocho años son caldo de cultivo perfecto para que se extiendan las tramas de corrupción que hemos ido viendo en los últimos años en España. Tenemos el ejemplo de la Generalitat de Cataluña con Jordi Puyol al frente de la Generalitat durante 23 años y allí se ha fraguado una de las mayores tramas de corrupción de la historia de España con el 3%, que ahora parece que es el 4%, donde en definitiva intentando enarbolar la bandera de la independencia lo que hacían era llevarse el dinero en bolsas de plástico y en billetes de 500 euros a Andorra y a Suiza. Eso pasó casualmente con un mandato de 23 años que ha contaminado una institución que ha manchado la imagen y el prestigio de la política catalana y que nosotros pensamos que tiene bastante que ver con esa perpetuidad en el mandato al frente de un gobierno regional. También tenemos el ejemplo del Partido Socialista en Andalucía, 19 años estuvo Manuel Chávez al frente del gobierno de Andalucía y también presentan unos de los mayores casos de corrupción política de la historia de España, el caso de los seres y el caso de los cursos de formación. También, casualidad, supongo, para ustedes, señor Partido Socialista, tiene que ver que haya estado al frente del gobierno 19 años solamente el señor Manuel Chávez. Y, por supuesto, la señora Aguirre en la Comunidad de Madrid. Diez años de gobierno donde se han producido casos tan importantes de corrupción como la trama púnica, como la trama Gürtel, donde me gustaría ponerles un ejemplo de lo que hemos visto cuando estábamos los ciudadanos al otro lado del televisor. Hemos visto como una presidenta regional se daba la fuga delante de dos policías municipales sintiéndose absolutamente protegida e impune de lo que le podía pasar. Y eso solamente pasa cuando te piensas que estás por encima del bien y del mal, cuando te piensas que esto es tu cortijo. Igual que pensaba el señor Puyol, que era su cortijo, Cataluña, pues la señora Aguirre pensaba que esto era su cortijo, porque esto no se le ocurre a nadie en su sano juicio. A ningún ciudadano de a pie se le ocurre que cuando un policía le da al alto, arranque su coche, se dirija hacia su garaje, con la policía detrás, con las cintas puestas y que no pase nada. Eso solamente lo puede hacer un presidente que ha perdido el criterio, que se piensa que está por encima de los marileños y que pueda hacer ese tipo de cosas. Por eso no estamos de acuerdo con que existan mandatos eternos. Y por eso pensamos que esta ley puede ayudar a reducir la corrupción. Pero no solamente la corrupción. También puede reducir las redes clientelares, por una razón muy sencilla. Y es que cada ocho años, obligatoriamente, tiene que cambiar la persona que dirige la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, toda la red que se ha ido creando alrededor de esa figura. Y también esta ley pretende atacar la endogamia, la endogamia política, lo que les decía al principio, el hecho de tener que ver siempre las mismas caras. Yo creo que fuera, ahí fuera, hay millones de españoles que pueden hacerlo como nosotros o mejor que nosotros. Pero nunca se les ha dado la oportunidad. Siempre han sido ustedes los que han gobernado este país. Y les da igual gobernar ayuntamientos, ir a ministerios, irse a Bruselas, ir de la Comunidad de Madrid al ayuntamiento otra vez. Y así íbamos viéndoles desde que yo tengo uso de razón. Pero creo que esta limitación de mandatos puede contribuir a acabar con estos mandatos eternos, a que los partidos se vean forzados a renovar sus proyectos, sus caras, sus ideas y, de paso, oxigenar las instituciones que buena falta le hacen. Por eso yo les pido su apoyo a esta proposición de ley. Les pido su apoyo para que se inicie la tramitación de esta ley. A los señores de Podemos también se lo pido que apoyen esta ley. Porque un país no se regenera llamando corruptos permanentemente a los de enfrente. Se regenera cambiando las leyes. Y a mí me gusta saber cuántas leyes han traído ustedes para intentar cambiar las cosas. Está bien que ustedes llamen lo que consideran oportuno a los de enfrente, pero nosotros somos más de aportar soluciones y proponer reformas legales. La conciliación, por ejemplo, de la vida familiar y laboral, tampoco se soluciona llevando a tu hijo al escaño a darle el pecho allí. Se soluciona llevando leyes para cambiar las cosas. Me pregunto cuántas leyes han traído ustedes para cambiar la situación actual y la falta de conciliación en España. Y también, por supuesto, los recortes en sanidad y en educación pública no se solucionan cambiando los nombres ni de hospitales, ni de colegios, ni de parques. Se solucionan poniendo medidas en marcha para que la sanidad pública funcione bien y el servicio que se preste sea legalidad. Yo respeto su manera de hacer política, de ruptura, de poner por encima la forma antes que el fondo. Lo respeto. Pero entonces no digan que ustedes han venido aquí para recuperar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente. Porque no están haciendo absolutamente nada por recuperar las instituciones. Todo lo contrario. Lo que quieren es que sigan lo que hay y vivir del circo, de la pancarta, de la algarada y del puño en alto. Aún así, les pido el voto a favor. A ver si entre cambiar el nombre a un hospital y a un parque, pues tienen a bien centrarse en el fondo de los problemas y permitir que está ahí se tramite. Al Partido Popular también me gustaría pedirle su apoyo a esta tramitación. Simplemente, pues con una explicación muy sencilla, y es que sean coherentes con lo que firmaron en el acuerdo de investidura. Que sean coherentes con ese punto del acuerdo de investidura donde ustedes se comprometen a limitar los mandatos. Bueno, pues yo les pido que voten a favor de esta propuesta que traemos para hacer precisamente eso. Ustedes se imaginan que en su momento, cuando intervengan, hablarán de que han incluido esa reforma en el Estatuto de Autonomía. Un estatuto que han presentado hace casi un año y ahí sigue, en un cajón. Como sigamos así, al final se va a pasar a la legislatura y el estatuto no se ha puesto en marcha. Señor Serrano, silencio. Y como ustedes no lo ponen en marcha, no nos dejan más remedio que traerlo aquí con una reforma concreta para que no pase la legislatura sin que haya una limitación de mandatos en la Asamblea de Madrid y en el Gobierno regional. Por eso lo traemos. Y porque también, le digo una cosa, en el resto de comunidades autónomas donde se ha aprobado esta limitación de mandatos, no se ha hecho a través de una reforma del Estatuto de Autonomía, señor Serrano. Se ha hecho a través de una reforma de la Ley de Gobierno, que es precisamente lo que queremos cambiar. Así que yo le pido que si quiere tener esta ley cuanto antes en vigor, pues permita su tramitación y, por supuesto, vote a favor de ella cuando llegue el momento. Y al Partido Socialista también le pido su apoyo a esta proposición de ley. Fue José Bono el que la impulsó en Castilla-La Mancha. Creo que ha dado buenos resultados y me gustaría que fueran coherentes también con la decisión de su partido en Castilla-La Mancha y que aquí permitieran también que se tramite esta ley. Creo que sería un buen gesto de regeneración real y de compromiso real con una manera distinta de hacer política. En definitiva, yo les pido a todos, sus señorías, el apoyo a esta proposición de ley. Creo que es una medida positiva que va a contribuir a reducir, como decía al principio, la corrupción, las redes clientelares que se han ido fraguando en la Comunidad de Madrid, la endogamia política, que va a construir o va a contribuir a cambiar la percepción negativa que los marileños tienen de la política autonómica y a nivel general, por supuesto que también, y también va a permitir marcar el camino al Gobierno de España, al Gobierno de Mariano Rajoy, que parece que arrastra los pies con este tema, con el tema de la limitación de mandatos. Miren, nosotros, muchos de nosotros, yo creo que los 17 diputados de Ciudadanos, llegamos aquí con la intención de cambiar las cosas. Somos poco de teatro y mucho de intentar cambiar las cosas, porque si no, no habríamos dado el paso. Nos habríamos quedado... Silencio, señorías. Silencio, señorías. Si hubiéramos querido más teatro, nos habríamos quedado en casa viendo el teatro del PP y del PSOE. Afortunadamente, tenemos un sitio... Silencio, señorías. Le ruego silencio. Afortunadamente, tenemos un sitio al que volver y eso nos da mucha libertad para que el día que consideremos oportuno volvamos a nuestra profesión. Otros no tienen esa posibilidad y... Silencio, señorías. Le ruego silencio, por favor. Por eso queremos estar aquí para cambiar las cosas. Queremos aprovechar nuestro tiempo y, sobre todo, en hacérselo perder a los marileños. Hemos venido a hacer política útil y espero que no solamente seamos 17 diputados en esta Asamblea los que creamos en la política útil, sino que, al menos en esta ocasión, haya 129 diputados comprometidos con la política útil. Muchas gracias. Gracias, señorías.